Por celebrarse el Día del Maestro Ecuatoriano en el Salón de la Ciudad de Guaranda y con la presencia de maestros de la localidad a las 16 horas del día miércoles 13 de abril, se realizó el Recital Poético Ecuatoriano en homenaje al maestro Juan María Montalvo Fialios, filósofo ecuatoriano y de su amor a la patria. Maestro, tú que eres el apóstol de la migración, entrega y sacrificio, el que con paciencia nos acerca después de cada visión a las fuertes inabocables de saber, eres tu maestro el faro eterno que ilumina constantemente con la luz del conocimiento al espíritu y la mente del estudiante. Maestro, tú solo eres la persona que se encuentra en las aguas, también somos los que gracias a su experiencia y sacrificio nos imputan valores de dignidad, de honestidad, de trabajo y responsabilidad y que gracias a sus conocimientos, Guaranda se transforma en un cantón progresista de bienestar y oportunidades. De parte del gobierno, todos nos han realizado el cantón Guaranda, les deseamos feliz día a todos y todas las maestras. Niñas y niños de las diferentes unidades educativas que con sus palabras poéticas recibieron el aplauso del público presente, además de un artista invitado. Te regalo un lápiz, porque en este mundo de computadoras y avances tecnológicos, el lápiz sigue siendo la forma más sencilla de comunicar tus ideas. Te regalo un lápiz, porque tú como maestro tendrás la oportunidad de borrar y corregirte cuando te equivoques. Te regalo un lápiz, para que a diario intentes escribir en el corazón de los alumnos la ciencia del amor y de la bondad. Yo pienso que no son tan inútiles las noches que te vi en marchas y que yo no pienso discutirte, no sabes si lo sé, al menos quédate. Con imágenes de Gladys María Liubihuano, para Canal 5 TV Municipal, informó Paco Manosalvas Ortiz.